Podemos decir gloria a Dios Si es tan amable usted me va a ayudar Primero vamos a poner el tema Cerramos las puertas porque el calor estaba fuerte pero ya se acabó el calor Estamos sudando y todavía empezamos a ministrar Vamos a poner el tema De esta preciosa tarde Saludamos A todos los que nos miran a través de Facebook A todos aquellos Que están pendientes De la palabra del Señor Enviamos un saludo a los conciertos Ministros, pastores Y siervos que ya han creído a Dios Y han activado su fe Y están haciendo la obra con honor Con dignidad Y con mucha valentía Porque nuestro Dios Hermano amado Uno de sus nombres es Varón de guerra Y hasta el día de hoy Él no ha perdido Una sola batalla Y eso amerita que usted y yo Le demos una ofrenda De palmas Yo quisiera saludar a nuestro hermano Su nombre nuevamente Javier Javier Para estar con nosotros Él estuvo cantando el día viernes al Señor Aquí estuvo con nosotros Y queremos darle una muy cordial bienvenida Lo sentimos contentos Con su visita Con su presencia Con la administración Que el día viernes estuvo compartiendo A través de la alabanza Y esperamos que no sea La última vez que nos visite Aquí está abierto siempre Para cada una de las almas Que tienen hambre Y ser de la palabra Bien amados hermanos Fíjese que usted Que hay Un tema muy sencillo Pero al mismo tiempo Muy interesante Y mire como dice Como oran Como orar En el tiempo De coronavirus Vamos a ponerle la R Ahí Para poder entrar A el tema Usted le gustaría saber Como orar De una manera Correcta Como interceder Como hermano amado Ser efectivo En la oración Porque es sumamente Importante Que podamos Discernir Lo que está pasando Nosotros hemos llevado Una secuencia Hemos entendido Y comprendido Desde mucho antes Que iniciara todo esto Que es el año Del arrepentimiento Y que Dios Está tratando Con su pueblo Y está tratando Con el mundo Y de que hay un ángel Con una espada Desenvainada Trayendo plaga Pese Y que hay un efecto De la espada Y que es la mortandad La muerte Hermano amado Y que va a marcar Para siempre La historia De la humanidad El mundo Nunca más Será el mismo Vea toda la maquinaria De la economía Del mundo Están hermano amado Sus estructuras Siendo movidas Y todavía Esto no termina Yo quiero que usted Y yo lidiemos Correctamente Con esto Que no nos ministre El miedo Ni el temor Sino todo lo contrario Cuando estas cosas Dijo Jesús Empiecen a suceder Hermano dijo Que erguíos Vuestras cabezas Y alegraos Porque vuestra Redención Se acerca Todo esto Está escrito Que tenía que suceder Y el pueblo Y el pueblo De Dios En medio De las tinieblas Tiene luz Tiene esperanza Tiene fe Tiene gozo Tiene paz Porque Está con nosotros Por eso Como ahora En tiempo De corona Dios Veamos Lo que dice La escritura Le voy a poner Un ejemplo De un balón Llamado Eserías Veamos Segunda de Reyes Vamos a leer En el nombre De Jesús Por favor Pongámonos Sobre nuestros pies Con este ejemplo Le voy a compartir Lo que dice La palabra de Dios En referencia A como debemos De ser Perfectos En nuestra oración Segunda de Reyes Capítulo 20 Dice la escritura Observe por favor Muy despacito Lo voy a hacer En aquellos días Ezequías Cayó En cama Estaba acostada Cayó Enfermo Muerte Note Note bien Lo que vamos a hacer Porque Ahorita El mundo Está lidiando Con la muerte Y vino a ver El profeta Isaias Hijo de la noche Y le dijo Hermano Para que Isaias Entrara a temblar A cualquiera Oiga Se paró El siervo El profeta Y le dijo Jehová Dice así Ordena Tu casa Porque morirás Y no Vivirás Que tremendo Hermano Ordena 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 Tu vida Tu familia Y todo Porque morirás Y no vivirás Entonces Volviendo Su rostro A la pared Ordena Note que no le pidió Oración Al profeta Miren la comunión Miren la relación Miren el coloquio Cualquier auto Hubiera dicho Ahora por mi Profeta No Olvió su rostro A la pared Y oró A Jehová Y dijo Te muero O Jehová Que vaya Memoria De que he andado Delante de ti En verdad Y con íntegro Corazón Wow Que oración Oigan Y que he hecho Las cosas Que te agradan No cualquiera Tiene este signo Oigan Que tremendo Y Y oh El lenguaje Las lágrimas Busca el tema En el face De las lágrimas De Lea Cuando nosotros Hablamos Un mujer Debe Un lloradero Porque las Lágrimas Son tomadas En redomas Por el Padre Y están allá Hermano Delante De la presencia De Dios Las lágrimas Hablan De una manera Profunda Y Dios Esa Dios No Delante Esa De la presencia De Dios Con La De Ramón Su alma Y antes De que Isaías Saliese Hasta la mitad Del patio Viene el profeta Y le suelta La profecía De lo que dice El Padre Da la vuelta Y se va por la casa Todavía no sale Del patio Y vino Y vino Palabra De Jehová Y salías Diciendo Oiga Dios Guadame El día Ezequías Príncipe Así Así dice Jehová El Dios De la vida Tu Padre Miren las lágrimas Movieron Hermano El corazón De Dios Las entrañas Oiga Oiga Así dice Jehová El Dios De la vida Tu Padre Y yo He oído De oración Y visto Y la vermas He aquí Que yo Te salvo Al tercer día Estudirás A la casa De Jehová Amén Vamos a su lugar Si están Amén Amén Bate José Observe Por favor Lo que vamos A hacer Mire Tenemos tanta bendición Que hasta la lluvia Está cayendo Aquí Desde dentro Que bonito Mire La lluvia Es una bendición La tierra Sin agua No puede producir Frotos Mire Tenemos lluvia Y esta es una Cascada natural Yo quiero que Por favor Gracias José Me ayude Ponemos aquí Para que no me baña Porque a mí me tocan Los sábados Y hoy es domingo Yo cada sábado Lo necesite O no lo necesite Hermano Yo me baño Vean Este siervo Llamado Ezequías Tiene una enseñanza Profunda para mí Y para usted Aquí está La respuesta De Dios A la oración De Ezequías ¿Cuál es la respuesta? Yo te sano Y no solo Yo te sano Si usted lee Despacito Le dice el Padre Te añado 15 años Más de vida Oiga Así vale la pena Ayudar 15 años Más de vida Por la oración Y por las lágrimas Que produce El Espíritu Santo De Dios Cuando hay un arrepentimiento Desinuido Y uno se humilla Delante De Dios Eterno Cuando él estaba Enferno De muerte Que tremendo Es el arma Frente a la muerte Física Hermano Yo sé que hay gente Que ha estado En el hospital En estado de coma Gente que ha muerto Físicamente Y Dios le ha regresado Gente que ha estado Con el arma En la cabeza Gente que ha estado Hermano En el ejército Gente que ha estado La guerra Quiero que sepa Hermano Amado Que la muerte Es una dimensión Tremenda Cuando el ser humano Está cerca De lo desconocido Hermano Hay un miedo Un temor Lógico Y natural A lo que hay Más allá De la muerte A unos siervos Y siervas De Dios Hijo de Dios Nadie quiere morir Físicamente Todos anhelamos Y deseamos Vivir Para darle a Dios La gloria La honra La avanza Y la adoración Porque la muerte Es en mira De Dios Y de los seres humanos Pero Cristo Jesús La venció De la cruz Del Calvario Venció la muerte Resucitó Tercer día Con poder y gloria Y venció al digno Y venció al pecado Hermano Demos las almas Al eterno Bajo un poquito De volumen Porque es necesario Vean por favor Cuando Ezequiel Estaba enfermo De muerte Usted sabe Usted sabe los Números Que hay ahorita De gente En una depresión Tan profunda Que han Pasado videos Donde Del edificio O de edificios De Nueva York Y de Chicago Ha sido tan terrible La depresión psicológica Por lo que está sucediendo Que ha habido gente Que se tira El edificio Se está suicidando Pero hermano Sabe el número De millones De desempleos Que hay ¿Cuántos son hermanas? Arriba de 10 16 16 Millones de gente Sin empleo De un momento a otro Le quitaron el empleo La seguranza médica Que tiene familia Y que no está pagando Su casa Su renta Sus billes Oiga Y no solo eso Hermano Amado Una serie De situaciones Que están sucediendo En esa Gran Maquinaria Que se llama La economía A nivel mundial Lo que hay en grandes Si hay un país Quebrado Y endeudado El más quebrado De todo el mundo Es Estados Unidos Y los Trillones de dólares Que vienen como estímulo No gratis Son gratis Son prestados Se van a tener que pagar De regreso ¿Sabe la depresión Y la recesión Que se tiene? ¿Sabe lo que la gente Siente hermano? Esos 17 millones Más los millones Que hay alrededor Del mundo Que están siendo Afectados Por lo que está sucediendo Y no saben Cómo lidiar Correctamente Con esto Y tienen a un Dios Sentado en el trono Soberano Hermano A quien recubrir Y ministrarlo Y ser ministrados Lo que está sucediendo Hermano Es algo Terrible Y horroroso Que nosotros Tenemos que Disertir Y entender De una manera Correcta Pues este Personaje Llamado Esquías Estaba Delante De la muerte Cayó El enfermo Hermano De muerte Y es lo que hizo Es que Volvió su rostro A la pared Y elevó Su alta Sus emociones Sus sentimientos Si algún día Tuvimos que orar En serio Y profundamente Es en este tiempo Hermano Lo que hizo Esquías Es que Oró Al padre Y derramó Su lágrima Cuando yo veo Las lágrimas Es el producto De la oración A mí me enseña Esquías El valor Y la importancia Que tiene La oración Hermano Amado Oiga Por favor Tanto Para cada uno De nosotros Como hijos De Dios Y como pueblo De Dios Como para Dios Padre La oración Es el poder Más grande Que existe En todo el cosmos En todo el mundo No hay un poder Más grande Que el poder De la oración Pero usted va a hablar ¿Verdad? La oración Es poderosa En los momentos De crisis Y de enfermedad No solo En estos momentos Sino En todo Momento Como hijos de Dios Como pueblo de Dios Debemos de orar Al padre Le voy a decir ¿Por qué razón? Porque la oración Es un arma De guerra Y la oración Es poderosa Cuando se ora Como oró Ese día Con objetivos De una manera Ejercas Con conocimiento Con comunión Con relación Miren lo que dice La Biblia En referencia A la oración ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Otra vez ¿Cuánto puede decir Gloria a Dios? Bueno veamos Que dice la Biblia Libro de Santiago Capítulo Número Número 5 Versículo Número 16 Observe Confesados Vuestros Venados Unos A otros Y orar Note Orar Unos Por otros Para que Seáis Unos A otros ¿Se acuerda De ese día? Pero vean Como termina La oración Eficaz Si alguno está Enferno Venga A los ancianos Punganle con aceite Vengan a las autoridades Vengan al altar Presúntense Con fe Y la oración Hermano Amado Oiga Establecida De una manera Correcta Es eficaz Oiga Y la oración Eficaz Les Puede Puede Puesto ¿No? ¿Cuánto puede? ¿Cuánto? La oración Oiga No lo oigo La oración Puede Mucho Tiene poder Y si aquí Habemos 18 Justos Se imagina 18 Unidos La oración Sube Como incienso Y tiene 18 Veces Más Poder Entonces yo estoy Viendo Cómo debemos Orar El tiempo De Córdenos Porque la oración Del justo Aparte De que Pueda Mucho Oiga Produce Paz Del cielo En la mente Y en el alma En los tiempos De aflicción Leando lo que dice Santiago Capítulo 5 Versículo 3 ¿Está alguno Entre vosotros Afligida? Llame a la radio Y pidame Por eso ¿A qué se dice? No ¿Cómo dice? ¡Aiga! Hermano ¿Dóren por mí? ¿Ellos no oran? ¡Aiga! 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 ¿Está alguno alegre? Aquí todos Están Que les brilla El rostro de alegría De oreja A oreja Aquí no hay Insertidumbre Aquí no hay miedo Aquí no hay temor Yo quiero oír Solo los alegres ¡Dame la ofrenda De palmas a él! ¡Sólo los! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aiga! 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 ¿Cuántos dicen ¡Aiga! ¡Aiga! Otra vez Más razón Que lo oiga el diablo ¿Cuántos dicen ¡Aiga! 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 Que lo oiga el Padre Diga gloria ¡Aiga! Que lo oiga los demonios Que lo oiga los ángeles Que lo oiga la luna De testigos Que hay en el cielo ¡Aiga gloria a Dios! No Todavía le falta Por favor Alguien allí Cuantar el nombre De Jesús en alto ¡Aiga gloria a Dios! ¿Alguien grita ¡Aiga gloria a Dios! ¡Aiga gloria a Dios! ¡Aiga gloria a Dios! ¡Aiga gloria a Dios! Es el pastor No se vayan a dejar Por favor Conmigo Pero yo estoy leyendo Que Dios Dice ¿Está alguno entre vosotros Afligido al alacer? ¿Está alguno alerde? ¡Cállate alabanzas! Entonces Dios Le va a ministrar Paz Certeza Convicción Y usted Hermano amado Va a entender Que Dios No es indiferente A la oración De sus hijos Miren lo que dice El apóstol Pedro Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 12 Porque los ojos Del Señor Están Sobre Los ojos Y sus oídos Atentos A sus oraciones El rostro Del Señor Está contrando Aquel ¿Qué hace? El mal Aquí dice Que ustedes Debemos llorar Y también Hermano La oración Del Rey Ezequías Nos enseña Cómo usted Y yo Debemos de orar En tiempo De aflicción Tiempo De crisis Tiempo De coronavirus Tiempo De angustia Esa angustia Es producida En el mundo Entero Por un Vivo Que tiene De rodillas Todas las Naciones Hombres Y mujeres Poderosos Pero Llama Mi atención Poderosamente La enfermedad De muerte ¿Cómo Debemos nosotros Ahorita Ahora En este tiempo Leamos Un ejemplo De lo que dice La Biblia En Cártus Capítulo Número 18 ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos pueden Alabar Enseñar Muy bien Abraham Y se acercó Abraham Y dijo Destruirás También al justo Con el inimigo ¿Va a haber juicio? Y así Sobre Sodoma Y sobre Gomorra Y hay un hombre Que está viendo Que viene el juicio Y dice Tú eres justo Tú eres Dios Y mira Cómo debemos De orar En el tiempo Del coronavirus Le habló Al Padre Quizá Haya 50 justos Dentro del mundo Porque este es Un Sodoma Y un Gomorra Gigantesco Peor que aquellos Oiga Destruirás También Y no perdonarás Al lugar Por amor Miren el poder Miren el poder De la gracia A santidad A limpieza Hermano Porque Dios Cincuenta Cincuenta justos Destruirás Dios No lo No lo Treinta Y dijo Oiga Que mucho De la gracia Por las Por causa De la iglesia Cielo Cielo Y tenemos Y tenemos Y tenemos que orar De la gracia 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 De la luz De la gracia 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 Notenlo Josué Capítulo 10 Note esto Por favor Entonces Josué Habló a Jehová El día Que Jehová Entregó Al aborreo Delante De los hijos De Israel Y dijo En presencia De los israelitas Están dos puntos Donde dice Israelitas Note muy bien Dos puntos Va a ser un acto Para que analicemos Y podamos Entender Y digerir La magnitud De la oración Del justo Hermano Que ahora Oiga esto Oiga esto Se paró En frente De todos Los israelitas El siervo Llamado Josué Y le habló Al sol Note este Por favor Sol Detente El Gabaón Wow Va a detener Al sol Detente El Gabaón Y luego Voltea Y le habla A la luna Y tú Luna Todos los israelitas Viéndolo Oiga por favor En el baile De Todo El universo Y cosmos Girando De una manera Sincronizada Por el orden Establecido De Dios Todo el cosmos Gira Y mira Este cielo Hablándole Detente Para tu curso Oiga 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 En el baile Y el ajalón Y el sol Se metió Metió la brecha Así Y la luna Se paró No giró Hermano Hermano La luna Tiene un magnetismo Que es la que Detiene El poder Del mar Para que no se salga Y mira La luna No venció Porque es el reflejo Del sol Y el sol Tiene un poder Y una luz Impresionante Hermano Amado Oiga Lo que está sucediendo Con la creación Y el sol Se detuvo Y la luna Se paró Y entonces Israel Oiga Para que la gente Se hubo Vengrado De sus enemigos No está escrito En la historia En el libro De jazan El día perdido Que buscan los científicos Hasta el día de hoy Que ya lo encontraron Y el sol Se paró En medio Del cielo Oiga Veintitrés horas Y No se apresuró A ponerse Casi Un día entero Del calendario Gregoriano O Romano Oiga Casi Veinticuatro Catorce Y no hubo Un día Como aquel Ni antes Ni después Habiendo Atendido Jehová A la voz Del género Humano De los Redimidos Cuanto Poder Tiene su oración Y la mía Juntas Cuanto Poder Tiene Orar Con fe Porque Jehová Peleaba Por Israel Jehová Está peleando Esta batalla Contra los Poderes De este Mundo De este Mundo Hermano Amado Jehová El diablo Justo Pero oiga Porque Jehová Peleaba Por Israel Por favor En lo normal En lo natural Usted Piense Quien Puede Quien Puede Pedir Que el sol Y la luna Se detengan Quien Hermano En lo natural En lo normal Solo un loco Que un científico Vea Que usted Habla Hermano Amado A las estrellas Al sol A la luna A los ángeles Esto es impresionante Oiga Solo un loco Solo un soñador Solo O está loco Tiene una fe Poderosa Porque conoce A un Dios Que lo creó Que lo llamó Que lo hizo Que lo creó Y que se le abra De lado De lado Cuando yo veo Esto Wow Alguien cree En el poder De Dios De esta manera Josué Conocía A Dios Por eso Oró Con esa fe Pidiendo Para que el sol Y la luna Se detuvieran Lo que me llama Mi atención A mi poderosamente Es lo que dice La palabra Habiendo Atendido Rehová A la voz De un ¿Usted cree que Si el pueblo Toda la iglesia De Cristo Nos hubiéramos Alrededor del mundo Todo el cuerpo De Cristo Nos hubiéramos Como un solo Barón de guerra A clamar A dormir A llorar A llorar ¿Usted cree que Alguien tiene que Suceder Espíritu Hermanos Es un Dios De planes Y de propósitos Y esto Tiene un propósito Y Dios Quiere traer Avivamiento Dios quiere salvar Las almas Dios quiere salvar Las entradas Dios quiere sacar Las entradas Del pueblo Noten Jehová Atendió La voz De un hombre Porque Jehová Peleaba Por irraje Por favor Imaginémonos Aquí Imaginémonos Como sería Vea la magnitud Que será Lo que Dios Puede hacer Si usted y yo Repito Nos unimos En la fe En una misma mente En un mismo espíritu En un mismo Sáenz ¿Qué? Y vea la unidad De la fe Dejamos que Dios Haga lo que quiere Sabe Todo esto Se va a cumplir Romanos 8 28 En todas las cosas Sobran para pie No para los Para los que aman a Dios Para los que han sido Amados Para los que lo aman Para los que le sirven Para los que le han creído A Dios Que no podrá ser Dios Hebreos Precios Jesucristo Es el mismo Allá con Josué Aquí Y por los siglos De los siglos Él no ha cambiado Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos De los siglos Hermano Yo quiero que me ayude A entender usted esto Por favor Él es Él es Nosotros debemos llorar Como Daniel A Daniel le dijeron Está prohibido A cualquier Dios Que no sea la estatua Oiga Está prohibido Y Daniel Abrió las ventanas Mirando hacia el oriente Donde estaba Hermano Amado Su amado Israel Su pueblo Donde venía Daniel A orarle a Dios Y empezó a orar Pero oiga Nosotros tenemos En este tiempo El coronavirus Que orar Como Daniel Como oraba Vamos a ver Lo que dice la Biblia En referencia A como oraba Daniel Miren Daniel oraba Pidiendo perdón Y clamando Por misericordia Nosotros ¿Sabe a qué venimos A la iglesia? A pedir perdón Por los pecados Del diario vivir A pedir perdón Y a apelar A la misericordia De Dios Porque la única manera De acercarnos Al Padre Es a través De la gracia De la misericordia Del sacrificio De la sangre La única manera De acercarnos A ese Dios Santo Es a trabajar El poder De la sangre De Cristo Jesús Como hijos de Dios Como pueblo de Dios Déjame palmas pues Gracias En el tiempo De coronavirus Daniel 9 En el año Primero de Daniel Hijo de Azuero De la nación De los medos Y de los persas Que vino A ser rey Sobre el reino De los caldeos En el año Primero de su reinado Yo también Miré Atentamente En los libros El número De los años De que habló Jehová Al profeta Al profeta Jeremías Vea que importante La escritura Que había Que cumplirse Las desolaciones De Jerusalén En 70 años Aquí está La doctrina De los 70 años La semana 70 Pero oiga Es tremenda Daniel Leía Los escritos De libros sagrados Leía Al profeta Que había Profetizado Que tenía Que suceder Lo que estaba Sucediendo En cautiverio Babilonia Oiga Y dice El versículo Número 3 Ya vimos El 2 ¿Verdad? 3 Y volví Mi rostro A Dios El Señor Buscándole En oración Y ruego En ayuno Y en arrepentimiento Oiga Silicio Y ceniza Tenemos que orar En su radio Y presentarnos Con todo Nuestro ser Vean Verso 16 Miren la oración Oh Señor Conforme a todos Tus actos De justicia Aparte Se ahoga Tu ira Y tu furor De sobre tu ciudad Jerusalén ¿Qué está tratando Con Jerusalén? Oiga Hasta el presidente Benjamín Y en la jura Le pegó Con el navio Israel Conocido Así como las iglesias Bendigo el hombre Y la mujer Que se congregan A la baria Adorar Y el rey Asuero No le ha permitido Ofrecerle Culto a Jehová De los ejércitos Y ellos Hermanos Violando Violando El depredo A los ejércitos Humanos Hacen lo que Dios Les ha estable Oiga Sobre tu ciudad Jerusalén Tu santo monte Pero oiga Pero oiga Tú morabas Esto a mí Me llama la atención Porque a causa De nuestros pecados Y la mal Y por la maldad De nuestros padres Jerusalén Y tu pueblo Son el oprobio De todos En derredor Nuestro Ahora pues Tu voz Nuestra Oiga la oración De tu siervo Y sus huevos Y haz que tu rostro Resplandezca Sobre tu santuario A su lado Por amor Ven Señor Inclina Dios mío Tu oído Y oye Abre tus ojos Y mira Nuestras desolaciones Y la ciudad Sobre la cual Es invocado Tu nombre Porque no Levamos Nuestros ruegos Ante ti Confiamos En nuestras justicias Dios está pidiendo A Dios Que todos Nos luchemos Hermano Pidamos Perdón Por nuestros pecados Por nuestra maldad Que nos pongamos En la brecha Oiga Sino en tus Muchas Misericordias Hola Señor Oh Señor Perdona Por este Oído Señor Y hazlo No tardes Por amor De ti mismo Dios mío Porque tu nombre Es invocado Sobre tu ciudad Y sobre Tu pueblo Esto a mí Me enseña Que tenemos Que pedir Por nuestros Pecados Y los pecados De un Cuentero Esto a mí Me enseña Hermano Amado Que Daniel Estaba intercediendo Por él Por su pueblo Por la iglesia Hermano Amado Porque su pueblo Estaba cautivo Durante 70 años En Babilonia Pero nota la oración Específica De Daniel Por dos cosas Muy importantes Que van de la mano Pidió Por perdón Y pidió Por misericordia Daniel No solo Oró Por sus pecados Personales Sino que Intercedió Por toda la nación De Israel Hermano Amado Quiero que me ayude A ver Daniel Dijo Que él no confía En su justicia Sino en las Muchas Misericordias De Dios Conclusión Por favor Vean Ahí Como vamos A poner la conclusión Tres cosas Cuatro Cuanto dice Gloria a Dios Gloria a Dios Vean En tiempos De crisis Debemos de orar Como Número uno Es Ese Hay que llorar Hay que humillarnos Hay que Quebrantarnos Debemos de orar Con ruedas Y con lágrimas Número dos Debemos de orar Como ahora Sin egoísmo Hay que interceder Por el pueblo Aquí hay mucho pueblo Hermano Que está En angustia En miedo Y en temor Usted va a ver A todas las personas De la tercera edad De a los que tienen Miedo Y temor Y que no se sienten Bien físicamente Yo les he pedido Por favor Que no vengan A los servicios Tenemos nosotros Que orar Por ellos Hermano Por las familias Por los niños Oiga Sin egoísmo Tenemos que interceder Por el pueblo Y tenemos que orar Por el mundo entero Hay que orar Por las Porque la miel Hermano Es mucha Oiga Por favor Oiga La miel Es mucha Los hombres Son pocos Pero también La miel Hermano Amado Dice que la cosecha Dice que lo que Dios Ha hecho en el mundo Ya está madura Ya está El trigán Listo Para traer la cosecha Tenemos que orar Por las almas Número Tres Tenemos que orar Como Josué Vamos a orar En nuestra tarde Con fe Vamos a pedirle A Dios Que haga un rompimiento Vamos a pedirle A Dios Hermano Que vean Hermano A vive su obra En medio De los tiempos Y que produzca En nosotros Y que oremos Con fe Creyéndole a Dios Oiga Creyendo que Dios Haga cosas Extraordinarias Yo creo Con todo mi corazón Que Dios responde A la fe Yo creo Que la fe Nueve la mano De Dios Dios no responde A nuestra necesidad Él responde A nuestra fe Creemos en Dios Hay que creer No me da Dios Cuatro Daniel ¿Usted cree que nosotros Cada uno No tenemos Áreas Conflictos Problemas Pecados Pecados Del diario Vivir ¿Usted cree que no tenemos Por qué pedirle A Dios Porque no hemos entendido Que este es El año De la misericordia De la gracia Y del favor Pero para nosotros Es el año Del arrepentimiento Tenemos que clamar Para que él Incline su oído Por amor A su nombre Y extienda Su yestra Sobre nosotros Su pueblo Hay que clamar Hermano amado No reprendiendo Al coronavirus Porque nosotros Vamos a orar Contra de la voluntad De Dios Dios está trayendo Juicio correcto El juicio empieza Por su casa Y está trayendo Juicio al mundo Él está haciendo Un acto Una obra Profética Y escatológica Vamos a pedirle Que venga a su reino Y se haga su voluntad En nosotros Y sobre el mundo En claro Vamos a pedirle Misericordia Por las almas Vamos a humillarnos Correctamente ¿Usted sabe Lo que está haciendo? Él tiene un propósito A través de esta Crisis Él está tratando Con el mundo Pero Él es soberano Y tiene El control Absoluto En todas las cosas Él es Dios Yo le voy a pedir Por favor Que tomemos Diez minutos Para que podamos Nosotros Aquí Sí En el altar Espero que usted Hermano amado El Señor Ponga en su corazón El deseo De orar De clamarle a Él No tenga miedo No tenga temor Aquí nosotros Aquí nosotros El pastor Los ancianos La gente La gente que está Conmigo Y que trabaja Conmigo Vamos a venir Y nos vamos A humillar Delante de la presencia De Él Nos vamos a presentar En un sacrificio Vivo Santo Y agradable A Dios ¿Sabe por qué? Porque hay almas ¿Sabe por qué? Porque hay cuerpos Enfermos Hermano amado Y nosotros Necesitamos Interceder Nosotros Necesitamos Clamar Nosotros Necesitamos Pedirle A Dios Que Él Venga Que Él Nos ministre Pero venga A orar En este tiempo Hermano amado Aquí hay gente Que tiene hermanos Que tiene familia En sus países Gracias